Estamos llegando al final de la presentación Vamos a pedir a la banda de vibración por favor Que cierren la banda de vibración para terminar con un super impacto Vamos a pedir a la banda de vibración para terminar con un super impacto Vamos a pedir a la banda de vibración para terminar con un super impacto Vamos a pedir a la banda de vibración para terminar con un super impacto Vamos a pedir a la banda de vibración para terminar con un super impacto Vamos a pedir a la banda de vibración para terminar con un super impacto Vamos a pedir a la banda de vibración para terminar con un super impacto Vamos a pedir a la banda de vibración para terminar con un super impacto Vamos a pedir a la banda de vibración para terminar con un super impacto Vamos a pedir a la banda de vibración para terminar con un super impacto